Top 3 mejores cruceros misileros del mundo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los únicos 3 cruceros misileros actualmente en servicio en todo el mundo. Estos son buques de guerra que tienen un gran desplazamiento a plena carga y cuentan con un formidable poder de fuego para afrontar la guerra anti-buque, anti-aérea y anti-submarina. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver, ¿qué opinan? 3. Cruceros misileros clase Slava La clase Slava es la designación OTAN para los cruceros de la designación soviética, proyecto 1164 Atlant. La clase Slava es un buque de guerra con propulsión convencional actualmente operado solo por Rusia. Originalmente se planearon 10 barcos, pero con el colapso de la Unión Soviética solo se completaron 3. Se botó un cuarto barco, pero la construcción final sigue incompleta y el barco no se ha puesto en servicio. Estos cruceros desplazan 11.490 toneladas a plena carga. Tienen una longitud de 186,4 metros y ancho de 20,8 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 34 nudos y tienen un alcance de 10.000 millas náuticas a 16 nudos. Están armados con 16 misiles anti-buque P-500 Basalt. Estos misiles tienen un alcance de 550 kilómetros. 64 misiles tierra-aire de largo alcance S-300F, que pueden interceptar objetivos aéreos a más de 200 kilómetros. 40 misiles anti-aéreos de corto alcance OSA-M, 24 morteros anti-submarino RBU-6000 y 10 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. La artillería del buque la conforman un cañón doble AK-130 de 130 milímetros y 6 sistemas anti-aéreos y anti-misil AK-630 de 30 milímetros. Los buques además cuentan con hangar y cubierta de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval, Kamov Ka-25 o Kamov Ka-27. 2. Cruceros misileros, clase Tikon de Loga La clase Tikon de Loga es una serie de cruceros lanzamisiles de la Marina de los Estados Unidos. Los misiles fueron ordenados y autorizados como proyecto en 1978. Se fabricaron en total 27 vitrocruceros misileros, de lo cual actualmente 22 se mantienen en servicio activo. Su principal arma es el sistema de lanzamiento vertical VLS, que emplea misiles de largo alcance superficie-superficie Tomahawk, que tienen un alcance contra objetivos terrestres de 1.600 kilómetros. Los misiles, superficie aéreo de largo alcance, RIM-66SM-2 que pueden interceptar objetivos aéreos a 170 kilómetros de distancia. Y los misiles antisubmarino, RUM-139, VL-AS-ROC. Estos sistemas se complementan con los misiles antiaéreos de medio alcance, RIM-162-ESSM, torpedos ligeros antisubmarino MK-54 MAKO, dos cañones navales multipropósito MK-45 de 127 milímetros y dos sistemas antimisil Zeus-Falance de 20 milímetros. Estos buques fueron además los primeros barcos en la marina norteamericana en emplear el sistema de combate AEGIS. Estos barcos multipropósito, debido a la gran variedad de armamento que transportan, pueden entrar en combate en operaciones de guerra anti-superficie, guerra anti-aérea y guerra anti-submarina. Sirven de apoyo para los grupos de batalla de portaaviones y como escolta de otro tipo de barcos. Los buques desplazan 9.500 toneladas, tienen una eslora de 173 metros y manga de 17 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 32 nudos y su alcance es de 6.000 millas náuticas. 1. Cruceros misileros, clase Kirov. La clase de cruceros nucleares de misiles guiados Kirov es una clase de cruceros de propulsión nuclear, CGN, de la Armada de la Federación Rusa, designados por la Armada Soviética como Proyecto 1144 Orlan. Es el buque más grande y armado en activo del mundo, descontando los portaaviones. 2. Fueron construidos para la Armada Soviética. De los 5 cruceros planeados en un inicio, 4 se lograron fabricar antes de la disolución de la URSS. Actualmente, estos buques están en servicio con la Marina Rusa. Las características generales de tu crucero son Desplazamiento de 26.396 toneladas a plena carga, Largo de 252 metros, Ancho de 28,5 metros, Velocidad máxima de 32 nudos, 59 kilómetros por hora, Autonomía ilimitada gracias a sus reactores nucleares, Y capacidad para operar con hasta 3 helicópteros. En cuanto a armamento, Estos pueden llevar 20 misiles antibuque SSM P700 Granit. Estos misiles pesan 7 toneladas, Van tras objetivo a una velocidad de Mach 2 Y tienen un alcance de 600 kilómetros, 96 misiles antiaéreos de largo alcance S-300 o S-400, Capaces de interceptar objetivos aéreos a una distancia máxima de más de 300 kilómetros, 40 misiles antiaéreos de corto alcance OSA-M SA Gecko, 2 cañones navales multipropósito AK-130 de 130 milímetros, 6 cañones rotativos antiaéreos y antimisil AK-630M de 30 milímetros, Lanza cohetes SMARCH de 213 milímetros, Lanza torpedos montados en motores de cohetes SSN-14 Silex, Y a partir de 2021, Estos buques estarán armados con un nuevo misil antibuque hipersónico SIRCON, Capaz de alcanzar una velocidad de Mach 8, Que equivale aproximadamente a 9.800 kilómetros por hora, Con un posible alcance de 400 kilómetros, El misil será capaz de ocurrir esta distancia en apenas 2,5 minutos. Y estos son a opinión personal, Y según la información que he podido recabar sobre este tema, Los tres únicos y mejores cruceros misileros del mundo, Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, Dale like y comparte el video, De lo contrario comenta, Que otro crucero deje fuera de la lista, Y tu opinión con respecto a este tema. No olvides suscribirte a mi canal, Para ser el primero en ver los próximos videos de tops, Saludos y hasta la próxima.